Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scar, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas y vamos con el tema de la razón. La razón. ¿Por qué habría que hablar de un tema casi filosófico cuando hablamos de ventas? Por una razón muy simple. Todo en la vida tiene que obedecer a una razón, sobre todo cuando se trata de ventas, sobre todo cuando se trata de la vida de un entrepreneur, ¿qué? De un emprendedor. Bueno, es muy importante ir a la base fundacional, a ese carácter casi ontológico del origen de las cosas, de por qué se da tal circunstancia, por qué se procede de tal manera, qué cosa es lo que se busca, de dónde nace, de dónde viene, cuál es la fuente, ¿ok? Un emprendedor, en algún momento, tiene que preguntarse, tiene que formularse la pregunta de cuál es la razón por la que está actuando de determinada manera y cuál es fundamentalmente la razón por la que quiere dedicarse a los negocios, en este caso, a ser un emprendedor. ¿Cuál es la razón por la que quiere lanzar un producto? ¿Cuál es la razón por la que quiere lanzar un servicio? Es el punto de apoyatura, sobre qué se apoya esa razón. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Cualquiera me preguntaría, me preguntará, pero Miguel, ¿qué tiene que ver formularse una pregunta tan filosófica, si se quiere, no? Por una razón muy simple, porque cuando va pasando el tiempo, cuando va pasando el tiempo, y uno empieza a enfrentar situaciones difíciles en la vida de un entreprenudo, de un emprendedor, es importante siempre regresar al origen. ¿Qué me trajo hasta acá? ¿Qué me condujo hasta acá? ¿Cómo llegué hasta donde estoy? Y entonces uno empieza a hacer una revisión, ¿no?, de lo que ha acontecido en la vida de cada uno, comercialmente hablando, empresarialmente hablando, me refiero. Pero, olvídense del tema personal, acá no estamos hablando de nada de temas personales, ¿ok? Estamos focalizados en el tema de entrepreneurship, ¿ok? De ser un emprendedor. ¿Por qué leo estas revistas de negocios, de emprendedores? ¿Por qué estoy pendiente de todo lo que acontece en el mundo de los lanzamientos, de apps, de social media platforms y cosas por el estilo? ¿Por qué me llama tanto la atención TechCrunch, Mashable, todos estos revistas que tienen que ver con el lanzamiento de productos? ¿Por qué estoy pendiente de lo que hacen terceras personas al respecto de lanzamientos de apps y cosas por el estilo? ¿Por qué me entusiasma tanto los cambios que va haciendo YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat? ¿Por qué me entusiasma tanto el tema de lanzar un negocio? Ya lo he dicho, en algún momento, cuando las cosas no caminen, vas a tener que volver al origen. Y acá recién comienza el video. Que no vuelvas al origen para finalmente encontrarte que no era lo tuyo, que no era tu llamado, que no tenía nada que ver contigo, que lo tuyo era otra cosa. Que lo hiciste solamente por imitación o por emular a una tercera persona o porque realmente era lo poco que estaba disponible o porque no te quedaba otra. Que no sea esa la razón. Que la razón sea que esa es tu necesidad primigenia. Ser un emprendedor, lanzar un producto, lanzar un servicio. Reconocí a algunas personas que se han terminado frustrando porque en algún momento las cosas no han caminado, no han salido bien. Y entonces se han formulado la siguiente pregunta. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Qué me trajo? Algunos empujados por la necesidad. Otros porque tenían cierto entusiasmo. Otros porque se trataba de un hobby. Y otros porque determinada compañía los colocó en un espacio en el que tendrían que realizar muchas tareas de emprendedor, pero no eran emprendedores. Además que el tema de ser un emprendedor es una cosa personal, no tiene mucho que ver con una compañía. Pero a veces las compañías fomentan este tipo de departamentos, divisiones, para la creación de nuevos productos. Research and Development. Division, a eso me refiero. El día que te preguntes cuál es la razón y ya hayas recorrido y quemado determinadas etapas, fases, que la respuesta sea la misma que te formulaste el día que comenzaste, entonces vamos por buen camino. Si no es así, uno se tiene que reformular la pregunta y volver a las raíces y quizás dar un giro, un U-turn, una vuelta en U. y tomar otra vía, tomar otra dirección, quizás si es que esto no es para ti, ¿no? Yo soy Miguel de Miguel Scars, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas. Chao, regreso. Chao, chao.